Pero nosotros no somos una estadística. Los compañeros hacen bien en poner los nombres de todos los periodistas que han sido asesinados, porque lamentablemente solamente se lleva el conteo, el periodista número 10, el periodista número 20 asesinado, el 30, y pareciera que no tienen nombre, que no tienen voz. Hoy, justamente, este acto busca reivindicar un poco la memoria, recordarle al gobierno que tiene una deuda con los familiares, con los periodistas que han sido asesinados. A jornalista es, en realidad, un ser humano. Todos estos jornalistas, todos los nombres que se ven aquí, eran personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!